Cita de Neil deGrasse Tyson No tenemos idea de lo que es, pero podemos medirlo. La sonda que más ha viajado de todos los tiempos, la Voyager 1, acaba de hacer un descubrimiento sorprendente. Algo regresó a la Tierra que sobresaltó a los científicos. La Voyager 1 detectó un extraño zumbido procedente de fuera de nuestro sistema solar. ¿Pero qué es? ¿Una forma de materia desconocida hasta ahora? ¿Una señal alienígena? ¿O un fenómeno cuántico interestelar? Podemos medirlo, pero no sabemos qué es. Neil deGrasse Tyson expresó su emoción y consternación al mismo tiempo. Este descubrimiento conmocionó a la comunidad científica, porque nadie había esperado señales como estas en el espacio interestelar. Este descubrimiento fue hecho por Stella Koch, una estudiante de la Universidad de Cornell. Ella y su equipo encontraron este zumbido en los datos del sistema de ondas de plasma de la Voyager, que mide cuántos electrones viajan en el espacio interestelar. Aunque el zumbido es extremadamente silencioso, se repite con tanta frecuencia que los científicos creen que esta señal finalmente podría darnos respuestas importantes sobre cómo funciona realmente el espacio entre las estrellas. Stella Koch cree que el zumbido podría provenir de la interacción del gas con las estrellas. Vientos interestelares y resonancias magnéticas ¿Sabías que hay un viento suave entre las estrellas? Siempre nos gusta pensar que el espacio negro infinito está vacío. Pero eso no es cierto. El zumbido registrado por la Voyager 1 podría ser causado por el viento interestelar, que consiste en partículas cargadas que fluyen a través del medio interestelar e interactúan con los restos del viento solar. O tal vez la señal es el resultado de las resonancias entre los campos magnéticos de los objetos interestelares y la propia sonda. Estas resonancias podrían generar oscilaciones que se perciben como zumbidos. Pero ahora surge la pregunta de qué podrían ser los objetos interestelares. Estos podrían ser pequeños micrometeoritos, por ejemplo, que golpean regularmente la superficie de la Voyager 1 y generan vibraciones que luego se registran como un zumbido. El zumbido también podría ser una especie de eco de viejas explosiones estelares desaparecidas hace mucho tiempo, cuya energía y ondas de partículas todavía están viajando a través del medio interestelar, creando un ruido de fondo débil pero medible. Estos restos de supernovas que pueden haber ocurrido hace miles o millones de años serían un eco fascinante del pasado, pero también son posibles objetos completamente nuevos en el espacio de los que aún no somos conscientes. En este caso, el zumbido sería el primer indicio de un descubrimiento completamente nuevo. ¿Está la Voyager 1 tras la pista de un raro fenómeno cuántico? La misión Voyager se considera uno de los viajes más icónicos de un instrumento de medición hecho por el hombre de todos los tiempos. Lanzada en 1977, la sonda ha viajado tan lejos que el contacto de radio restante por sí solo es nada menos que un milagro. Una señal tarda más de 22 horas en llegar a la Tierra desde la ubicación de la sonda. Si la Voyager 1 se encuentra con un fenómeno extraño, solo nos enteramos 22 horas después. Pero el extraño zumbido no fue percibido directamente por los científicos. Se aisló de los datos antiguos. La señal no habría sido audible en absoluto, pero programas informáticos especiales fueron capaces de filtrarla a partir de miles de datos. Es posible que haya otras señales secretas y resultados de medición ocultos en los datos que aún no hemos notado. Algunos sospechan que el zumbido u otros datos, que pueden mantenerse bajo llave, pueden ser evidencia de tecnología extraterrestre. El zumbido podría provenir de una tecnología extraterrestre distante que envía señales a través del espacio. Estas señales podrían ser una forma de comunicación o incluso una especie de radar. Una vez más, no hay investigaciones oficiales al respecto, solo especulaciones. Otras explicaciones interesantes para el misterioso zumbido en el espacio son los fenómenos cuánticos. Las fluctuaciones cuánticas ocurren constantemente a nivel subatómico, con partículas y antipartículas que aparecen y desaparecen espontáneamente de nuevo. Estas fluctuaciones cuánticas generan pequeñas vibraciones que, aunque muy débiles en las proximidades de la Voyager 1, podrían amplificarse a largas distancias y percibirse como zumbidos. La idea describe una especie de ruido cuántico que se transmite a través del medio interestelar. Estas vibraciones también podrían ser amplificadas por el entrelazamiento cuántico, un fenómeno en el que dos o más partículas se unen de esta manera. Esta señal es realmente como un misterioso zumbido del universo, tratando de decirnos algo que aún no entendemos. Tales fenómenos cuánticos podrían incluso ser el portal a dimensiones ocultas o universos paralelos. En la teoría de cuerdas, que intenta explicar las partículas y fuerzas fundamentales del universo, se plantea la hipótesis de que hay dimensiones adicionales más allá de nuestras cuatro dimensiones conocidas. A veces, estas dimensiones ocultas podrían penetrar en nuestro espacio-tiempo, causando efectos medibles. Estas penetraciones podrían crear fluctuaciones de energía que luego resultan en un zumbido. En el medio interestelar podría haber portales a estos universos paralelos que ocasionalmente interactúan con nuestro propio universo. Encontrar un portal de este tipo sería, por supuesto, una sensación. Estas ideas son vistas con escepticismo por la ciencia oficial, pero es muy interesante abrirse a estas posibilidades. Hasta ahora, sin embargo, la opinión oficial sigue siendo que el zumbido se debe probablemente a una interacción ordinaria del viento interestelar con la heliósfera del Sol. La Voyager 1 cruza la heliósfera. Lo que casi nadie sabe es que nuestra Tierra no orbita directamente el Sol en el espacio. Más bien, orbitamos nuestra estrella en una especie de capa protectora segura, que los científicos llaman heliósfera. La Tierra tampoco gira libremente, sino que está ligada al Sol e incrustada en un juego de otros planetas, lunas y cuerpos celestes. Todo esto en conjunto forma nuestro sistema solar, y este sistema vuela a través de la galaxia como una cápsula cerrada. Pero incluso el Sol no puede moverse libremente dentro de la galaxia. Está ligado a la gravedad de otras estrellas de la Vía Láctea. Se mueve en relación con ellas, y en última instancia, también se guía por el centro de la galaxia y otras influencias estructurales. Cómo se mueve nuestra heliósfera dentro de la galaxia, y qué efectos causa o a qué fuerzas está expuesta, sigue siendo uno de los grandes misterios de la cosmología. Así que te puedes imaginar la emoción con la que los científicos esperaban el momento en que la Voyager 1 cruzó la heliósfera. El 25 de agosto de 2012 había llegado el momento. La Voyager 1 cruzó la heliósfera, el borde más externo de la esfera de influencia del Sol, y entró en el espacio interestelar. La región límite se conoce como heliopausa, y marca el límite donde el viento solar, una corriente de partículas cargadas que emanan del Sol, se encuentra con el medio interestelar y deja de propagarse. Los científicos tardaron casi un año en estar seguros de que la transición al espacio interestelar había tenido lugar realmente. La entrada no se confirmó hasta septiembre de 2013, como parte de un estudio publicado en la revista Science. Los científicos estaban asombrados, ya que habían imaginado que el final de la esfera de influencia directa de nuestro Sol era muy diferente. Se suponía que la heliopausa se desvanecería suavemente como el agua en una playa. En cambio, la Voyager 1 informó que voló a través de una barrera de partículas casi sólida. Esta piel forma el cierre real de nuestro sistema solar, y el descubrimiento muy probablemente subraya la importancia de la heliósfera como una cápsula cerrada dentro de la galaxia. Por lo tanto, los investigadores no sabían al principio qué era realmente el fin de la heliósfera y el comienzo del espacio interestelar. Mientras cruzaba la heliósfera, la Voyager 1 registró varios otros cambios notables en el medio ambiente. En primer lugar, el instrumento de ondas de plasma a bordo de la nave espacial registró un aumento drástico en la densidad del plasma. Este evento ocurrió entre el 9 de abril y el 22 de mayo de 2013, cuando una fuerte llamarada solar hizo vibrar los electrones cerca de la Voyager 1. Estas vibraciones mostraron una mayor densidad de partículas que en las áreas directamente dentro de la heliósfera, lo que fue un claro indicador de que la Voyager 1 finalmente había alcanzado el espacio interestelar. Otra señal fue una fuerte disminución de las partículas solares y un aumento simultáneo de los rayos cósmicos galácticos. El día del cruce real de la heliopausa, la Voyager 1 informó de una disminución de mil veces en las partículas solares y un aumento de los rayos cósmicos de alrededor del 9%. Estas mediciones finalmente llevaron al equipo a anunciar oficialmente la entrada de la sonda en el espacio interestelar. Otra pista importante sobre cómo está construida esta cápsula de nuestra heliósfera fue mostrada por las diferencias con la Voyager 2. Esta, la nave gemela de la Voyager 1, cruzó la heliósfera el 5 de noviembre de 2018, unos 6 años después de la Voyager 1. La Voyager 2 está equipada con un instrumento de plasma en funcionamiento que había fallado en la Voyager 1. Gracias a estas mediciones adicionales de plasma, los investigadores pudieron obtener mediciones aún más precisas y directas, y se confirmó lo que solo se podía determinar indirectamente con la Voyager 1. Si bien ambas sondas registraron un aumento significativo en la densidad del plasma, hubo claras diferencias en sus observaciones del campo magnético. La Voyager 1 no experimentó cambios importantes en el campo magnético, lo cual fue toda una sorpresa, y la Voyager 2 mostró algunos cambios sutiles que nuevamente proporcionaron pistas emocionantes sobre la naturaleza de la heliopausa. Con los datos, los científicos ahora pueden reconstruir mejor cómo nuestro sistema solar interactúa con el espacio circundante, qué influencias hay, y cómo está estructurado el medio en el que viajamos con nuestra estrella en primer lugar. La Voyager 1 nunca tuvo la intención de regresar a la Tierra. Es posible que te sorprenda al saber que la Voyager 1 nunca fue diseñada para viajar en un entorno extremadamente frío y denso durante más de 40 años. El hecho de que las sondas hayan durado tanto tiempo y la tecnología siga funcionando perfectamente es nada menos que un milagro. La NASA está orgullosa de sus dos veteranos, incluso si ha habido oposición ocasional al programa. Los recortes en el presupuesto espacial casi significaron el final prematuro de la misión, pero la ciencia dejó claro de manera creíble que los humanos necesitamos estas dos sondas y el conocimiento sobre el espacio. La operación y el mantenimiento de las sondas cuesta cientos de miles de dólares al año, pero los resultados de las mediciones y la posición única de las dos sondas en el espacio interestelar son invaluables para la investigación. Por tanto, las sondas estarán con nosotros durante unos años más, siempre que sigan funcionando. En 2021, la Voyager 1 sufrió un dramático fracaso. Algunos ingenieros lograron resolver el problema y la misión pudo continuar. En la primavera de 2024, la NASA emitió otro comunicado en el que decía que era probable que la misión terminaría pronto. Desde el otoño de 2023, la investigación había estado enviando datos crípticos que nadie podía leer. En abril de 2024, se volvió a anunciar el milagro. La Voyager 1 vuelve a transmitir y la aventura continúa. Haz clic y suscríbete. Y nunca te pierdas un nuevo video.